¡Sube al coche! ¡Vamos todos! ¡Tú no! He dicho que vamos todos. ¡Agarraos! Quizás deberíais... ¿Va a hacer lo que creo? Sí. ¿Probabilidades? 60-40. ¡Échale un par! ¿Queréis guerra? Vale. ¡Ellos son solo dos y tienen 2.000 millones de dólares nuestros! Si no trabajamos juntos, morirán millones de personas. Tu hermana es una de las mujeres más duras y más capaces que he conocido. Mi tipo de chica. Ya veo lo que pretendes. ¿Crees que soy imbécil? Por supuesto que lo creo. ¡Oh! ¡H to the O.V. ¡Ven a la... Necesitamos coches y armas. De eso puedo encargarme ya. Siento traer problemas, mamá. Luke, esta es tu casa. ¡Córele, Cuba! ¡Os habéis ganado una buena zurra, Samoana! ¡Soy el Superman negro! Aquí llega la kriptonita. La familia nunca se rinde. Esto no pinta bien. ¡Nos vamos de paseo! ¡Bienvenido a mi isla, hijo de... ¡Saltaba me en tanto! ¡Ya me la metabas! ¡Soy el video! ¡Nos vamos a perder! ¡No va a perder! ¡Y no va a perder! ¡Va a perder!